no está grabando sí hola amigos en un video muy especial, bueno no especial que va a parecer muchas cosas diferentes en primera yo no quiero ofender a nadie pero yo voy a hacer canal de youtube va a ser de puros blogs, se conocen a un sitio ahí así van a ser los videos diferentes o lo que sea, yo en un en un futuro, yo tengo un canal de juegos en un futuro, mientras tanto voy a hacer este video nada más quería hacer un video como tú, a ver si alguien que hubiera acaba con dejar en mis redes sociales todo lo que quieran, así que nos vamos a adiós venense soy retrasado porque mi cámara está viejita soy retrasado acordeando